Hola, aquí otro video más y pues, bueno, desde hace tiempo me preguntaron de que, oye, Mike Rex, ¿cuándo el Mosasaurio? Y pues bueno, pues miren lo que, mamá Coco, trajo la paquetería, es algo sumamente enorme y medio pesado. Vamos a abrirlo y a ver qué nos espera debajo de este envoltorio. Hola a todos, aquí otro nuevo video y pues bueno, pues ya me vieron, les traigo la review de, eh, bueno, no sé si ya hayan olvidado por mi paquete. Eh, pero bueno, en fin, ya tenemos, por fin, vemos al gran y poderoso, o la poderosa Mosasaurus. No manches, o sea, vean, ni siquiera es capaz de caber ella y aquí en mi, o sea, ni siquiera es capaz de caber, o sea, es sumamente enorme y además muy pesada. O sea, o sea, sí es un gran y enorme y magnífico monstruo o reina del océano. O sea, no, no manches, no, no puedo, no puedo. Bueno, a ver, déjame, si la cambio de, bueno, ahí está. Eh, pues bueno, a ver. Ay, papá, no, es que en serio, sí está sumamente enorme y no, no puedo. O sea, no puedo manejar la cámara a la vez. Y esto, no, no puedo, es, es mucho poder. Mmm, a ver, dime un momentito, a ver qué puedo hacer para que se pueda ver en todo su esplendor. Bueno, ya creo que ahora sí, ya, en serio tuve que quitar las cercas y la puerta de Jurassic porque es un enorme animal. Incluso creo que hasta Bull, bueno, no, no tanto, o sea, Bull T-Rex, este, pues ahí, casi está la parra, creo que un poco más. Pero nada, en fin, eh, o sea, es que es hermoso y originalmente yo tenía planeado esperar a que aparecieran en, aquí en, en mi rancho. Eh, o sea, traté de buscarlo en Soriana, Ahorrera y pues lo único que tengo aquí en, en mi ciudad y pues no, no pude. Y luego que me enteré de que anduvo de oferta, es, bueno, esa, esa promoción de que los juguetes bajaban, por ejemplo, creo que estaba en 700 pesos en Soriana y bajó de eso a 300 y cacho. Y pues no, fue un mendigo ofertado, aunque cuando me enteré, ahí me ven cada, cada día y yendo a mi Soriana local para ver si ya lo tenían y no. Y creo que apenas, no, ni tenían nada de relacionado con, con Jurassic World Fallen Kingdom, nada. A lo mucho creo que nada más tenían la, si nada más recuerdo, las máscaras de, de Blue, eh, T-Rex y así. No, este, perdón, Indoraptor y T-Rex, nada más. Pero bueno, después de tanto tiempo, ya la conseguimos para el canal. Y para que ustedes puedan, eh, ver mi review y lo que yo pienso sobre esta hermosa reina del océano o reina del mar. Como sea. Bueno, eh, esta figura es sumamente detallada, como se vio en Jurassic, eh, bueno. Bueno, principalmente Jurassic World 1 o Jurassic Park 4, porque en Jurassic World Fallen Kingdom nada más tuvo poca participación, pero su participación estuvo muy a pica. Bueno, podemos ver, bueno, podemos ver que es sumamente detallada, o sea, sus escamas, creo que son sus orificios masales, o sea, sí, creo que así como, sí, es su nariz. Algo así como, las ballenas que lo tienen, o sea, en la punta de su frente, o sea, de su cabeza para, pfff, pecar sus chorros de agua. Eh, sus ojos, su dentadura. Y, o sea, es sumamente hermosa. A ver, es que sí está muy grande y con el poco espacio que yo tengo, no puedo maniobrarla. Incluso lo que más me gustó, eh, y lo que más supera esta, la de Hasbro, aparte del tamaño, es de que esta tiene su doble fila de dientes. Eh, aunque eso sí, este, no están pintados como tal, pero, los tiene, su doble fila de dientes, lo más característico de un mosasaurio. Um, sus escamas idénticas a las de, un cocodrilo. Sus, estas franjas, eh, de color, como, azul grisáceo. Su color, o, base, que es el azul marino. Sí, como una especie de azul marino oscurito. Bueno, eh, un poquito más claro de lo que usan. Y la panza blanca. Bueno, obviamente, como yo lo compré, pues, en, en grupo de Facebook, en Jurassic World Evolution México. Muy buen grupo. Vayan ahí. Eh, ah, diablo, se me, se me cae, vea. Ya. Bueno. Eh, me la dieron a muy buen precio, si se preguntan. Pero eso hablaré después. Bueno, su hermosa pancita blanca, que sigue hasta la cola. Y algo curioso que noté, es que decía. Eh, 2017, Mattel. Escuchen, 2017. En ese tiempo, ni siquiera, ni los dinosaurios más básicos estaban a la venta en el mercado. Como lo que son los, este, los Attack Pack, la Stream Jumping. Ninguno de esos estaba en venta. Hasta el, desde 2018, más o menos. Unos meses antes de que saliera la película, creo que fue después de, más o menos en estos tiempos, el año pasado. Cuando apenas empezaron a salir. Y no sé por qué dicen, 2017. Aunque creo que, pues sí, fue por lo que se fabricó. Pero, nah, detalles, detalles. Bueno. Esta figura tiene, eh, cinco puntos de articulación. Lo cual es, su boca, a ver. Su gran y poderosa mordida. Bueno, su gigantesca mordida. O sea, pues hasta este punto es lo máximo que puede abrir. Es que también hay articulación en sus aletas. Pueden, o sea, que pueden rotarlas. Eh, abrir hasta este punto. Y cerrarlas hasta este otro punto. Igual, con las demás. Y así. Ah, fuck you. ¿Por qué tengo un escritorio tan pequeñito? Eh, bueno. Este acá está la aleta. Las aletas traseras. Y aquí está. Dónde está el código de Jurassic World Facts. A ver. A ver, amiguito. Ahí está. Bueno, si es que lo quieren obtener. Oye, ahí se los dejo. Eh, perdón. Y, pues me llamaron. Eh, bueno. Eh, aparentemente no tiene ninguna, este, como decirlo, articulación en la punta de la cola. Tristemente. Y, pues ya. Creo que ha sido todo. De la revisión de esta hermosa y gigantesca figura. Que, eh, sí se la recomiendo mucho. Eso sí. Seguimos. Se me apagó esta cosa. Y, pues, bueno. Y, pues, bueno. Eh, pues, como ya recorregue. Es que no tiene ninguna articulación en la punta de la cola. Y eso no me agradó. Que, ya sea, la cola viene nada más en esa posición. Y, pues, yo hubiera preferido que sí. Hubiera tenido un alambre o algo adentro para que fuera, pues, eh, a posición. Porque, como que así, que esté en este ángulo, pues, no. No me agrada tanto. O sea. Viendo, este. Así la figura. Eh, a ver. Déjenme ponerla en la pose más flaca que se pueda. Porque no, no cabe. No cabe, hijo. No cabe. A ver, ahí está. Ya, ahí está. Eh, porque, por ejemplo. En esta posición, o sea. Pues, una posición, este. Así. Eh. Horizontal. Pues, se ve que resalta mucho la cola. Incluso creo que al meterlo al agua y así. Y se le va a ver mucho la cola. Que la tiene alzada. Y yo hubiera preferido que fuera flexible. Para que se doblara y, pues, estuviera el animal todo recto. Pero, nada de detalles. Pero, aún así sigue estando chido. Otra cosa. Eh, dicen que este es. Se puede sumergir. Pero, dicen que a la vez no es recomendado. Ya que, como es, este. Es. Es, un hueco por dentro. Entonces, con esa cosa de la humedad y así. Le voy a salir. A la larga le pueden salir imperfecciones. Y lo joda desde adentro. Pero, yo, en mi caso. Yo, 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 si lo metería al agua. O sea, cada quien es de, de su figura. Que, bueno. El propósito o el fin que le da a su figura. Eh. Como tal, ¿no? Cada quien es libre de hacer lo que quiera con su, con sus figuras. Eh. Por ejemplo, la viaje confiable. Pues, después de sacarlo del agua. Y así. Que, pues. Tenga agua en el fondo. Bueno. Dentro de sí. Es de que. De. Colgarlo como pescado. Agarrar la cola. Y, pues. Que ahí. Con el hocico abierto. Y así. Eh. La viaje confiable. Pues. Y dejar que se charree. Después sacudirlo. Sacudirlo. Para ver dónde sale. Y dejarlo al sol. Bueno. Eh. O en un lugar calientito o algo. Así que no se atén directamente con. O sea, el sol. Hacia la intemperia. Puede ser debajo de. Una. Este. ¿Cómo decirlo? Se me fue el nombre. Este. Tipo. Tipo domo. Bueno. Tipo domo de. Que son de. Que. Que no refleja tanto la iluminación. Pero sí refleja. No sé. Se me olvidó el nombre. Cómo se llama esa cosa. Pero. Espero que me entiendan. Cual. 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 O sea. A lo que me refiero. Y. Pues. Bueno. Y. Lo que más resalta. Eh. De esta figura. Incluso. Que está en su caja. Dice. Eh. Bueno. No me recuerdo. Es de que. Era de textura. Realista. Piel realista. Y. O sea. Se toca. Y. O sea. Es que está bien. Yo cuando lo vi en videos. Así me dije. Pues debe estar una pinche. Este. Debe estar cagado. Porque apenas. Vi que lo tocaban. Como esos juguetes. Juguetes. O figuras de plástico. Muy aguadito. Apenas le haces un rosé. Ya. Pero no. O sea. Como tal. Si. Está como que. Medio macizo. O sea. Plástico. Eh. Suave. Pero. No. No tan suave. Pero no tan duro. Y. Por ejemplo. Todo. Todo su cuerpo. Es. Este. Este material. ¿No? Por ejemplo. La cabeza. Todo. El cuello. Los costados. Ah. Hasta. También esto de la cola. Bueno. Exceptando algunas partes. Donde. Están. Sus uniones. De articulaciones. Entonces. Suavecito. Y. Por cierto. Se preguntarán. En cuanto conseguiré. Esta. Esta majestuosidad. Si se supone que ya. Eh. Tanto como están extintas. Y. Como que. Es un precio. Sumamente. Eh. Elevado. Y. Lo conseguí. A. 450. 450. Si. 450. Con un compa. Del grupo. Jurassic World. No. Es decir. Jurassic World. Legacy. Collection. México. Buen grupo. Y. Pues. En serio. Lo vi. Y me dije. No. Pues. Ha de ser un estafador. Y así. Tanto. Con detalle. Porque. Ya ven. Una figura de este calibre. Pues. En esos precios bajos. Pues. Como que si. Ya es extrañar. Y no. Me dije. No. Quien de su madre. Vamos a arriesgar. Talla parte total. El dinero va y viene. Así que. Y ya. Pues vean. Vean lo que tengo aquí ya. Esta majestuosidad. Que en serio deja. Y deja. A la pendeja. A. La de Hasbro. O sea. Es. Literalmente. La de. El Mosasauri. El Mosasauri de Hasbro. Es. La perra del Mosasauri de Mattel. Punto. Bueno para Mattel. Sigue así. No saques repintado de este. Sigue así. Ya está perfecto. Bueno aceptando al. De. Indominus Rex. Lega. No. Indominus Rex. Quest. Creo que es. Si se llama el C en inglés. O si no. Búsqueda de la Indominus. Creo que si. Y ahora. Vamos a. La comparación. De. Tamaños. Amigo. Volvimos. Y pues. Como pueden ver. Pues. Los típicos humanos. En este caso. Los de Kenner. Y Mattel. Y. Quise tener. El Mosasauri. Chiquito. De Hasbro. Que en su momento. Eh. En su momento. Para mi me pareció. Que era la. Era. Mera. Que era la. Lo mejor. Que existía. Eran otros tiempos diferentes. Que me quedé. Ah si. Que eran otros tiempos. Muy diferentes. Y pues. Era lo más cercano. A un reptil marino. Que se tenía. Por parte de Jurassic Park. Como figura. Que yo recuerde. Si. El espinosaurio. Nibarionix. Cuentan. O. Platanistropeus. Creo. Bueno. Este. Perdón. Eh. Es que. Me. Sucedió. Sucedió. Este. O. Un huracán. Ay Dios. Bueno. Este. ¿En qué estaba? Ah si. Eh. Si. Como tal. Es el. Primer dinosaurio marino. Marino. 100%. Como tal. Eso si. Desconozco. Si el. Atlanistropeus. Fue. Igual. De esos. Marinos. Y así. Todo ese rollo. Eh. Y el segundo. Que le sigue. Es el. Plesiosaurio. Eh. Hablando de. Reptiles. Reptiles marinos. Por parte de. Jurassic Park. O Jurassic World. Y. Este. Y así no. Es. Si. Esto es. Serían como. Tres figuras. De dinosaurios marinos. Eh. Al cien por ciento. Eh. Uno. Bueno. En teoría son cuatro. Bueno. Variaciones y así. Es porque es este. Y el otro monstruosaurio. El de. Quest. Indominus. O en búsqueda de la Indominus. Es el. Plesiosaurio. Blanco. Battle Damage. Y el próximo. Plesiosaurio. Savage. Shavas. Shavas Strike. Algo así. Que. De dinosaurios marinos. Eh. Pues bueno. Y. Respecto a esto. Es sumamente pequeñito. Este. El de. El de. Hasbro. O sea. Veanlo. O sea. Ya. Pues. Ahí está al lado de él. Y casi no es nada. O sea. Puede montarse. Se hubiera en él. O sea. Vean. O sea. Es mucho. Un gran cambio. De diferencia. Tanto. O sea. Como. Pintura. Eh. Diseño. Estética. Y detalles. En resumen. En esto sería la ganadora. La de Mattel. Por varios. Y miles. De. De cosas que la colocarían. Como mejor figura. De sus variaciones. Del animal. Aunque hasta ahora. Nada más tiene una. Pero en fin. Mattel. Es. La mejor. Bueno. Este. Nada más. Vamos a comparar. Con nuestra queridísima. Rexy. Que. Para ver. Cuánto mide. Para hacer. Una batalla. De reinas. Y ahora sí. Ahí está. La poderosísima. Rexy. Al lado del mosasaurio. Y o sea. A ver. Vamos a agarrar. Vean. Vean. Como. Es que está. Al lado del. Gran mosasaurio. Y en serio. Si. Vaya que es. Enorme. Casi. Igual de largo. O. Creo que está. Un poco más. Largo que Rexy. De. De Kenner. O sea. Y. Como tal. Pues si. Tiene bien merecido. El título. De reina del mar. La queridísima. Mosasaurio. Y si. Ya nada más. Espero que salga. La nueva. Indominus Rex. Para. Hacer. Recrear la escena. De la película. Pues. De la batalla final. No. Si. Estaría épico. Y. Pues bueno. Creo que. Así ya es todo. Por el video de hoy. Así que. Bueno. Vamos a poner esto acá. Y ya. Creo que eso ha sido todo. Por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Eh. No olviden dejar su like. Comentar. Y suscribirse. Y. Pues ya. Y si saben. Pues. Díganme que. Si saben. Pues díganme que cosa. Quieren que suba para. La siguiente. El siguiente video. Y. Bueno. Eh. Una de dos. Quiero saber. Si ustedes me ganan. Eh. De. Del tema del próximo video. O pues ya. Eh. Haré mi. Mi idea que llevo. Eh. Pensando hace un tiempo. En subir. Yo soy su amigo. Mike Rex. Y me despido. Adiós. ¡Críble! O fin. Pon el momento. O fin. O fin. É. O fin. O fin. O fin. O fin.